pero nosotros somos duros en eso alex porque decidiste salirte del batallón pero yo tengo que contestar una forma diferente de decirlo así muchos saben ustedes saben la historia mucho imagino que sí supuestamente yo me me tiró la es me tiró la ex de un amigo que quiere que la de ton en con dios ahora mismo el lápiz consciente siempre ha sido muy criticado y tú estás hablando de que a tus inicios estuviste trabajando con él tú crees que el lápiz consciente es un fracasado o no vamos a decir fracasado se quedó siendo duro o es duro el lápiz consciente no el pico siente no le cabe ninguna de esas frases para mí porque el pampi consciente es simplemente crow estudios presenta en la red con nosotros sus presentadores oficiales isbel y soto yainel hungría adens naranjo y grace reyes bienvenidos a en la red bienvenido a ese público hermoso de la red un aplauso de verdad que es súper feliz de siempre estar con ustedes y yo siempre feliz como lo digo cuando aquí se habla de música sí en el día de hoy el contenido está buenísimo y me siento de verdad que con el honor de tener a una persona a mi lado con la trayectoria que tiene con el repertorio que tiene con la influencia que tiene con nosotros aquí en la red alex b gracias por el apoyo bienvenido gracias me siento contento y y bien agradecido con la acogida de ustedes aquí en este programa está bien bonito hay gracias lo que pasa que si tú no estás en la red no estás en nada y por eso tú tenías que pasar obligatoriamente también metiendo manos y cumplió regular gente dura dura de verdad mira aparte de nuestro invitado especial que como cada noche nosotros traemos para que usted disfrute en su casita también tenemos una invitada especial aquí con nosotros que es parte de la casa del edificio blanco como yo bauticé a mi querida evelyn del picanteo que nos estará acompañando esta noche a hacerle esas preguntas picantes a nuestro invitado a encender la red porque si no estás en la red no estás en nadie le pega le pega pónganse las pilas vamos a ver alex cuéntame sabemos que estabas fuera en eeuu cuéntame tu llegada qué es lo que viene qué haces acá no tú sabes que yo soy de aquí nativo mitad baronero mitad mocano tú supiste no yo vine a trabajar fuertemente mi carrera porque sentí que ya no sé no no estaba atrás no no tenía la acogida que yo esperaba tú sabes y decidí venir para el país para no perder tiempo tú sabes que el tiempo de oro sí claro no y que tú eres una de las pocas voces de acá del país que entona realmente en el rap tú sabes entonces realmente no debiste de irte tú tenías que volver aquí como reorganizar la carrera y quedarte aquí no comete madurez y errores y cosas tú sabes pero ya no gracias a ellos estamos puestos aprovechando todo lo que ven en el nombre de eso alex tú sabes que me surge la pregunta porque al tú decir que te fuiste y no viste esas oportunidades que esperabas y vemos un ángel dior y otro exponentes que están allá y les está yendo mejor que aquí porque tú entiendes que en el caso del sí pero contigo no no recuerda que cuando yo en ese momento del movimiento no era no estaba como ahora tan prendido tú sabes había muchos grupos pegados por ahora más hay más plataformas más forma de tú llegar a un artista de antes no de mente no había ni internet entonces era difícil para nosotros poder exponer llegar 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 al público de allá entiende entonces allá yo duré mucho tiempo forzando yo hasta me gané premio en eeuu y todo y pila de cosas pero no hubo esa aceptación porque allá en eeuu todo es más inversión que otra cosa tú sabes ya que no tiene su cuarto una compañía que lo que te mueva que te ponga como es difícil tú puedes colarte allá aquí es más fácil que ya mira el dominicano ahora mismo se ha vuelto no lo vamos a decir viral pero se ha vuelto más visible ante los ojos de del mundo y tú que me estás diciendo que te regresaste aquí como velo como ve el público extranjero al dominicano o sea qué piensan del dominicano bueno mira en mi mi vivencia lo que yo viví depende de las culturas sabes de los países con mexicanos y con gente así yo me llevé muy bien esa gente no tienen un respeto a nosotros tú sabes como cultura como dominicano no tienen mucho respeto yo viví con mi boricua viví como hasta con brasileños y eran locos nosotros les gustaba esa pica al día ese sabor esa alegría de nosotros sabes son en verdad yo no puedo quejar yo compartí con mucha gente de diferentes países y siempre me apoyaban me daban más que la gente de mi propio país ya tú sabes que el dominicano se respeta mucho por la cotorra que tiene el dominicano tiene una labia en ningún otro país yo estaba viendo capricornio que hizo vídeo cuando fue para cuba y le decía a los chicos para un piropo la chica y ni uno le dio ni un piropo no sabía no le salía y ahí yo me di cuenta como coño los dominicanos tienen esa cotorra de ahí a ahí una mujer se lo puede sacar a una dominicana que de ahí le dice lo que sea le buscan a que sea algo sencillo tú sabes lo que sea le sale sale hay personas que por la vergüenza y de mucho de muchos lugares que no saben cómo desarrollar una situación en el momento pero nosotros sí somos duros alex por qué decidiste salirte del batallón esa pregunta me la han hecho muchos pero yo no tengo que contestar una forma diferente de decirlo así muchos saben no sé si ustedes saben la historia muchos me imagino que sí supuestamente yo me estaba portando mal hubo un par de cositas que lo ves a negra tú supiste entonces yo dije ah pues yo lo ves a negra entonces yo voy a dejarme salir para ver si el problema soy yo sí y hice eso pero antes de eso yo lo hice con anticipación tú sabes no fue a lo loco yo primero hablé con los muchachos hablé contigo ayer sabe con a los foques que era el nuestro manager en ese momento le dije a los foques de qué manera tú creo que yo me pueda salir sin que la afecte a ustedes ni a mí y todo el mundo quede bien lo que demos en armonía en fraternidad tú sabes mejor no 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 hay problema salte y tú que saliste y después ya yo me antiguillé también le dije lo mismo y yo sentí como que yo quería como que tú sabes como que yo me saliera como que como que ya yo no sumaba y seguro como yo no sumo un grupo y tú te arrepientes de eso porque realmente mira yo sé que es difícil estar en un entorno que tú no sientes la vibra o que tú sientes con energía negativa pero si queremos llevar luz que tú tienes tu luz en un lugar uno tiene que aguantar mucho tú no te arrepientes de quizá haber dicho conchale no me importa yo voy a seguir lo mío y le voy a seguir dando mi producto y mi trabajo como es te voy a dar una respuesta que te va a dejar sorprendida que tú quieres tú vas a dar un ejemplo donde tú un ejemplo tú le dices a una persona que tú quieres me voy o me quedo y la persona te dice que te vaya tú te quedas yo me quedo si yo sé que yo estoy ahí para hacer un trabajo y me conviene sí pero hay muchas veces que tú tienes que probarle que tú también importas pero eso es orgullo tú quizás perdiste una oportunidad por estar llevándote quizás de alguien que te tiene envidia para afuera vuelve te digo yo llamé a los foques que era hermana y él en el momento y a mí es que era como dice mi dúo tú sabes el dúo mío desde que comenzamos entonces me dijeron que me saliera en algún momento vi que como que hubo te dijeron quién a los foques te dijo que salieras sí a los foques me dijo sí coge tu release no hay problema entonces yo como dije vamos está bien yo pensé que vamos está bien pero quizás fue que tú le pediste oye yo me quiero ir y él estaba esperando como que alguien peleara por él le diga no pero no te vaya quédate y a él no recibir esa respuesta él dijo pero yo estoy de más de aquí y de ese equipo con quien queda una amistad porque evidentemente cuando pasan este tipo de cosas quedamos como con rencores con cosas por dentro de este equipo quién tú consideras que es tu amigo yo siento que hay una pica al día todavía pero mi amigo mi amigo de verdad siempre ha sido mi esduo que es tigua y es con el que yo comencé antes de la comisión antes del batallón antes de todo siempre hemos tenido esa química y siempre tenemos esa amistad aparte de todo hemos discutido hemos peleado y siempre estamos ahí y yo hablo con todito yo hablo con caja blanca incluso yo grabé dos temas con b o también que del grupo todavía no grababa con bk pero de parte mí a mí más no mire créeme que no hay ningún tipo de inconveniente yo lo que quiero es trabajar que nos llevemos bien entre todito en armonía que no haya esa desconformidad que sí que trabajar nuevamente y colaborar tú está bien tú sabes que a los foques se fue viral porque él dijo que el dembow y la música está en su peor momento por la música que están haciendo los nuevos talentos cuál es tu opinión y te gusta la música que están haciendo te añadirías a ese tipo de dembow yo no es que tú sabes que lamentablemente uno tiene que ir con la ola tú sabes que uno no puede nada contra el contra la marea porque a veces muchas veces termina ahogado entonces yo estoy tratando de ir con la marea pero al mismo tiempo con mi flow con mi propio estilo no con el tú sabes diferente algo diferente y real alex quizá te han hecho la pregunta pero me gustaría que me dieras el porqué de las administraciones que estuvo el batallón que tú tuviste en ambas cuál tú sentía que tenía un mejor trabajo quién representaba más esa administración de al ofoque o el lápiz qué pregunta y está fuerte no viste tú sabes que nosotros comenzamos con el proyecto del batallón fue con lápiz consciente y desde que nosotros comenzamos ese proyecto el proyecto rompió la gente lo cogieron tú sabes pero el proyecto se desarrolló más a nivel internacional que tuvimos nominando un premio juventud miami y todo eso fue por a los poques porque a los poques ya lo cojo yo el grupo pero ya el grupo ya estaba pegado ya la 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 pegada más grande la parte más difícil vino de la más grande fue con el lápiz con el lápiz que me siento muy agradecido con lápiz consciente tú sabes con todo y todo él puso no sé confianza en nosotros confió en nuestro talento tú sabes y no ayudó entiendo porque porque de verdad que sí son cosas que siempre se me agradece pero que desarrolló la carrera en verdad del batallón a ese nivel que llegamos fue al ofoque tú diría que es fácil trabajar con el ofoque es bueno el que lo que le coge la vuelta a él sí tú sabes hay gente que no 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 puede dominar o no acepta el carácter el carácter el carácter entiende tú sabes yo soy de la persona que yo trato de yo soy un espejo yo te trato como tú me tratas si tú me tratas con amor yo te doy doble amor si me trataste con guañas raras yo me encareto de una vez o lo trato igual para que tú veas lo que se siente tú sabes entonces qué pasa no estoy diciendo que él tiene una mala mala forma porque es un amor como persona porque tú lo conoces en verdad es un amor pero tú sabes cada quien tiene sus defectos y yo siento que él es medio rencorista tú sabes al fondo porque mira yo estoy aquí tres años y yo le he pedido disculpas de todas formas y no la acepta me han entrevistado de tu veras lío de todos los lados de la plataforma de él y todavía todavía no me han dicho ven a le vi para entrevistarte sabiendo que yo estoy aquí se entiende porque él siente como ese dolor si yo no de parte mía no de parte mía yo lo deseo el bien nunca he intentado contra su vida nunca le he quitado una jeva nada son cosas que quizás uno dirá no se perdona que yo digo coño pero por qué tanto rencor tanta vaina está bien que quizás tú estás dolido por el proyecto del batallón pero yo te lo dije y tú me dijiste a mí vete entiende entonces el dolor fue cuando yo cogí ese avión si tuviera la oportunidad de un mensaje lo fue que dáselo que haya tu cámara mucho lealtad mucho amor y respeto para ti te quiero mucho de parte mía yo sé que quizás yo puse mi huevitos de codorniz porque tampoco son vainas grandes entiende pero son cosas que se pueden arreglar tú sabes que yo yo que si él se pone para mí y bregamos la cosa puede fluir mejor porque ya no viene con experiencia tú sabes uno aprende de los errores alex me dijeron por ahí que mañana sale un disco tuyo tú me puedes hablar un poquito de esto si mañana tendrá un lanzamiento de un tema nuevo de un ipi que estoy lanzando pero a nivel de sencillo uno por uno tú sabes se llama malandra que afro vi malandra malandra si te da una primicia bueno el tema dice estoy un poquito rango estaba cantando entre ayer y ayer también estoy un poquito en fono pero te lo voy a cantar para que tú dices ya no sé qué hacer una malandra me tiene confundido me tiró la ex me tiró la ex de un amigo que quiere que la detonen con dios ahora mismo el lápiz consciente siempre ha sido muy criticado y tú estabas hablando de que a tus inicios estuviste trabajando con él tú crees que el lápiz consciente es un fracasado o no vamos a decir fracasado se quedó siendo duro o es duro el lápiz consciente no el álbum consciente no le cabe ninguna de esas frases para mí la época consciente es simplemente una leyenda y hay que de sus medios su respeto no importa su edad no importa como lápiz ya tiene su su como que dice la estrella que le ponen allí en hollywood ya tienen ya tenemos ahí plasmado nadie se lo quita ese hombre fue uno lo que renovó el movimiento junto con toxicro junto con todo su artista punto rojo que son los que comenzaron el movimiento ya gente tiene sus respetos que el lápiz consciente fue el que tuvo más repercusión sí porque rompió porque abrió las puertas en el movimiento en realidad para mucho talento ahora mismo que tan que han sido de inspiración y para mí la piel de tú saber la máxima a nivel de respeto musical tú sabes tú sabes que tú mencionas todas esas personas el lápiz dani tóxico y por mencionar más personas del género y me nace como que la pregunta de tú sientes que nosotros fuéramos más grandes si fuéramos más unidos porque tú estás aquí hablando y mira los inconvenientes que tú ha tenido en el camino que si con alofoque entonces se dan cosas internas que nos nos quitan esa unión que muchas veces no comparan con los boricuas que son muy unidos porque no se van a lo personal tú tú entiendes que eso sigue pasando y que todavía seguimos hasta las leyendas siguen con esa situación de esa desunión por ego por diferentes razones no sé por qué la razón pero yo siento que todavía eso sigue funcionando sigue pasando eso sí eso hay que es que hay que eliminarlo pero todo es la educación también tú sabes si uno lo educa cuando yo vean ya que varios artistas están trabajando juntos y eso eso se va pero eso es la competitividad que hay en este país y ellos vienen lo que se pudiera lograr con eso eso es lo que no hay demasiada más por el problema hay demasiada competitividad ya de que está pegado no quiere dar el break a la leyenda en la escuela porque tienen como un miedo o no sé que yo digo que no yo digo que yo hay yo que eso es algo lindo o algo algo de respeto cuando tú eres un chamaquito nuevo que estaba pegado y tú graba con tu con tu con que tú tu admiración viene con el que tú subiste yo sé que yo estoy claro que yo soy la admiración y soy y soy también como dice la palabra inspiración de muchos talentos ahora mismo están sonando yo estoy claro pero ese orgullo y esa vaina esa competitividad no lo deja a ellos no le deja la humildad suficiente para yo poder reconocerlo y no no tiene planeado colaborar con nuevos talentos pero es claro porque yo soy open cuéntame tu top 3 quién te la sube quién te da nota de los nuevos talentos de los nuevos talentos claro hay mucho el mismo el endovalle como se llama en chamacito canta dembow papatiga papatiga tiene un flow diferente el mismo j1 son durísimos los chamacitos durísimos durísimos el chamacito nuevo este metiso también tiene un final tiene un sábado cosí diferente tiene como un 111 colores tú sabes bien 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 no tiene ningún tipo de acercamiento con ellos no como te digo como no he juntado con ellos en la 42 tú sabes el de metal y eso me da mi respeto de una vez que me ven leyenda me abrazan el mismo tibigón el mismo meloso cuando me ven tú sabes me dan ese respeto todo el artista casi todito que me conoce porque hay mucho todavía que no me conoce mucho que son nuevos que no me conocen porque conoce conoce o no me conoce o no se recuerda bien entonces yo tampoco cuando dije tú sabes que usa la palabra lambiendo la titanidad yo soy de vibra tú sabes si la vibra se dio vamos fluir vamos romper pero si te veo como que una imagen porque tú tengas tu cadena tengo tus sonidos a mí no me importa eso porque la fama baja sí mismo y en tu nuevo ipi esperamos featuring con otros artistas o son yo tengo una colaboración nueva que con allá en el negro que un chamaquito que estás rompiendo en el trap y en el raro mismo durísimo también viene otra colaboración contigo y es durísima con el jodón que un chamaquito que está también rompiendo con este pana que está sonando ahora mismo chocolero en la colaboración con chocolero también vienen muchas colaboraciones mueren mucho mucho trabajo y también mucho tema yo solo también tú sabes porque tengo que a la gente darle mi color para que vean que lo con ese ep de afrobeat me recuerda a los chicos que estuvieron aquí lo de fulana ellos son amigos pero sí que son como hermanos que grabaron con la insuperable oye me que duro ellos me hicimos una con una colaboración con ellos yo hablé con ellos con instagram ellos me dien mis respetos le dijo durísimo hermanito como te diga tú sabes no 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 y estamos puestos sí 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 que bueno alex vi de verdad por estar aquí con nosotros compartir un poquito de lo nuevo que viene yo sé que vas a lograr muchísimo y ahora sí hay que ponerle empeño entusiasmo claro que sí siempre yo primero a tus redes porque a pesar de que ya tienen un tiempo que te sigan y puedan ver también el contenido que tú vas a subir ahora con el efe mira yo tengo mi mi no porque a mí me romero me hacía en un instante esto hace un tiempo muchas veces y me dolió en el alma tiene miles escritores y tengo mi canal nuevo es alex vi a les vi música también mi canal de youtube y así mi mito les vi música y mis por y falle a les vino el mal pelado tú sabes a les vino el mal ahí te puedo escuchar todo lo nuevo todo lo que ha salido los viejos los clásicos tú sabes todo lo que ustedes quieran de mi trayectoria también tengo un tema nuevo que se llama combinado que con el imperial dis de santiago con un nuevo talento que estoy apoyando que estoy dándole la mano ese tema ya está en youtube con todo y vídeo lo pueden buscar y verlo está fajado el hombre por todos los lados mediante declarando que toda esa abundancia venga y tú verás que la constancia que tú mantienes va a traer su resultado además ya tú eres duro ya ya estoy empezando yo soy duro pero la bichola que se también mantenerse a la vanguardia que tanto eso nuevo talento entonces uno tiene que hacer el rejuego gracias al talento que dios me dio gracias por el apoyo de ustedes estamos vamos a seguir trabajando así es recordarle a todos ustedes que sigan la cuenta de instagram en la red oficial rd y también suscríbanse en youtube que viene muchísima música muchísima entrevista y mucho más de aquí en la red señores nosotros hemos llegado al final de esta entrevista porque hoy el día promete tenemos invitados de lujo y usted no se puede perder nada de lo que va a pasar hoy en la red seguimos ahí y recuerden chicas que si no están en la red no están en nada en la red crow estudios presenta en la red con nosotros sus presentadoras oficiales isbel y soto ya en el hongria adens naranjo y grace reyes bienvenidos a en la red